La función del psicólogo laboral, por supuesto que es fundamental y es trascendental. O sea, el psicólogo laboral, yo creo que, te quiero compartir que en su momento, cuando yo inicié dentro del ramo industrial, fue mi papel el trabajar dentro de lo que era el área laboral, la psicología laboral. Y es tan amplia, o sea, la psicología laboral no solamente se restringe a lo que viene siendo el área de selección y de capacitación. Realmente la psicología laboral va más allá, porque la psicología laboral puede hacer la gran diferencia entre poder tener un ambiente que sea sano, que sea saludable dentro de una organización y un ambiente que no lo es. O sea, cuando hablamos acerca de que hoy es que tenemos problemas bastante serios con respecto a dotación, tendríamos que pensar qué está haciendo realmente el psicólogo laboral y si efectivamente está trabajando. ¿Por qué algo no está haciendo bien? O sea, no solamente te debe servir para que entre gente, o sea, si no entiendes lo que estás haciendo, es un pasado de personas. O sea, y tú entrevistas y así como llegan se te van, eso es muy triste. O sea, yo creo que el psicólogo laboral tiene que hacer una labor mucho más coordinada y realmente se convierte en el alma de la organización la cual lo está contratando, porque tiene que tener la gran capacidad de orquestar lo que viene siendo la capacitación, el desarrollo, el desarrollo del personal. Tiene que tener la gran habilidad para poder interactuar con ellos y hacerlos crecer de manera importante el personal y también decirles que no te sirve para crecer. O sea, hay veces que decimos, oye, es que no se está desarrollando. A ver, no toda la gente que entra en una empresa se tiene que desarrollar. Es algo que también nos tiene que quedar muy claro. Entonces, esa es la función del psicólogo laboral. O sea, tiene que ser aquel que esté realmente comprometido e involucrado con cada uno de los miembros de la organización. Al grado tal que en muchas ocasiones tendrá que decir, a ver, Pedrito, es el momento que se vaya de la organización, porque ya hace daño a la empresa y ya se hace daño a sí mismo, ¿no? En este sentido, ¿cómo se debe de preparar un psicólogo para enfrentar estas situaciones? Fíjate que tu pregunta es interesantísima desde muchos puntos de vista. ¿Cómo se debe de preparar? Primero, yo creo que la institución que nos forma debe tener muy claro que tiene que ver, que prevé, que el psicólogo no solamente va a estar en una área, sino va a ser la conjunción de diferentes áreas. Y tiene que tener una preparación en la cual realmente se involucre en todos los sentidos. O sea, un psicólogo que tú le dices, oye, vas a quedarte en el área de reputación de selección y le piden un jarrete de compras y no sabe lo que hace un jarrete de compras, entonces ya está mal desde ahí. O sea, creo que es por eso que se tiene que involucrar en todo. Por eso se habla acerca de que un psicólogo laboral tiene que saber qué hace un jarrete de compras, tiene que saber lo que hace el de mercadotecnia, tiene que saber, o sea, tiene que conocer todas las ciencias que finalmente se dan dentro de la organización. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes reclutar personas si no sabes? ¿Cómo puedes desarrollar a la gente si no conoces hacia dónde lo vas a desarrollar? O sea, el psicólogo laboral tiene que estar tan preparado y tiene que tener una obligación diaria de leer. O sea, el psicólogo laboral, como cualquier otro psicólogo, o sea, cualquiera de las áreas de la psicología, tenemos una obligación impresionante del conocimiento. O sea, a nadie se nos permitiría y no se nos debe permitir que un psicólogo no conozca. Puede ser que me digas, oye, ya leíste La Divina Comedia y te digan, no, pero debo de ir y buscarle y ponerme a leer. O sea, porque si no conoces ni a los clásicos, si no sabes nada de la policía, si claro o no le das en tu grupo, si no te involucras con tu comunidad, solamente lo que estás diciendo son cosas que finalmente son intrascendentes y que obviamente tu contexto lo capta y a la larga no vas a funcionar. La parte de aprendizaje, de conocimiento, de la cotidianidad lo aprendes. Pero si quieres tener gente exitosa, brillante, que finalmente pueda ocupar un puesto, yo creo que ser psicólogo debiera de ser una, de verdad debiera de ser una de las profesiones mucho más importantes que cualquier otra, sin menoscabar a todos los demás, porque tenemos la gran fortuna de operar con la conducta humana. Entonces tenemos una obligación mayor que el resto. O sea, tenemos que ser gente mucho más centrada emocionalmente, mucho más prudentes, tenemos que ser prudentes, pero de verdad impresionante, tenemos que ser humildes. O sea, yo no entiendo cuando alguien se sube a una hojita a un, un psicólogo jamás se debería de subir a una hojita a un, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar a piso, ¿no? No perder lo que somos, nuestra esencia es la parte medular y eso hace la gran diferencia en una profesión y otra profesión, ¿no? Yo, 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 yo he tenido la fortuna de, pues, de estar en eventos en donde tengo la oportunidad de estar con diferentes profesionistas y vas viendo cómo cada uno se va cortando, ¿no? Cada, cada carrera, cada profesión te va dando la deformación. Yo le digo, yo siempre he dicho que las carreras te deforman, ¿no? Y, y, y esto es cierto, el otro día estaba yo con los abogados y los ves, y los ves dentro de su contexto, pero también los ves gente pensante. O sea, no es la parte de ella, es la parte pensante, es la parte donde la filosofía como parte fundamental de las ciencias y de la, de la formación del pensamiento se da. Entonces, ¿por qué los psicólogos no estamos en esa disciplina? ¿Por qué nosotros tenemos que ser? Nosotros todavía tenemos una obligación mayor. Porque estás hablando de todo el tema. Si hablaras de, no sé, a lo mejor le dices, oye, ¿qué crees? Los metros son de a 90 centímetros. Bueno, sale, te la, te la perdono, ¿no? No. Pero con nosotros no se vale tener errores, ¿no? Los errores se los podemos permitir a todos menos a nosotros.